Saludos a toda su audiencia y al diputado Fabricio Alvarado. ¿Qué hace el proyecto? Bueno, reforma la Ley General de la Salud para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión. Es decir, a quien aplique, obligue o financie tratamientos, terapias o prácticas que pretendan reprimir la identidad de género u orientación sexual de las personas. Aprobar un proyecto así lo que legalizaría es más bien la persecución religiosa. Está claro que lo que se pretende con ese proyecto es atacar directamente las prácticas que no son tortura y que no son coacción realizadas por algunos grupos, llámese psicólogos, llámese profesionales, psicólogos, médicos, llámese iglesias también, que no estén a favor de la agenda LGTB y que incluso se manifiesten públicamente en contra de esa agenda. El proyecto no contiene absolutamente ninguna medida dirigida contra las instituciones religiosas o los pastores. Esa es una mentira que se ha sostenido. Lo que hace es que según los avances psicológicos, esa atención siempre tiene que hacer desde un enfoque afirmativo. ¿Y qué significa desde un enfoque afirmativo en términos psicológicos? Que no puede tratar a la persona como si fuera enferma. Quiero decir es que hay temas que son prioritarios, que son urgentes. Sobre este tema existe polémica sin duda alguna y nosotros confiamos en que pues reine la sensatez a la hora de votar el proyecto y se ha votado en contra por la mayoría de los compañeros. Los derechos humanos en otro caso no se negocian. Por eso la sala constitucional en algunas ocasiones ha dicho que no se puede hacer un referendo sobre los derechos humanos porque no son sobre elección. Son cosas que ya están establecidas. Son cosas que ya están establecidas.